Música Para mí Renavaque realmente es algo principal, no algo que puedo decirlo, es casi como mi segunda casa Renavaque. Es un lugar paradisíaco que tenemos a nivel de Bolivia y desde aquí se puede viajar a diferentes lugares a mirar otros atractivos turísticos. Música Para mí el Parque Madidi es naturaleza, es un lugar donde uno puede disfrutar, encontrar la paz, venir a disfrutar de los paisajes, de los ríos. Puedes encontrar historias, también leyendas. Lo que uno normalmente no escucha en las ciudades aquí se viene a sentir y a escucharlo. Música Música Conozcamos Bolivia y después salgamos a Cancún, en fin a Punta del Este, a otros países, pero primero conozcamos Bolivia, que es lo más importante que tenemos que hacer los bolivianos. Música 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 Música